lo bonito de este juego es que lo estoy subiendo lo estoy jugando y cuando lo acabe de jugar me voy a meter por el cool como se lo están jugando y gozando otros por ejemplo Alex el capo también lo está jugando y no se si yo Juan o Canecro bueno otros creadores quiero ver las virguerías que hacen en los santuarios a ver como lo resuelven a su forma porque igual una lógica para mi no es la misma lógica para otro una caída efímera vale ahí tenemos un pum y esto mueve eso pero lo mueve una vez no nada más o sea que es de disparar con flecha vale aquí tremenda bola agárrame esta fácil hubiese estado guapo que ese botón estuviese más para atrás y tener visión tanto de la bola como del botón pero bueno da igual vale a ver que es esto vale sale de abajo y la bola o me tengo que tirar yo no creo si también está subido al canal en tres partes me tilteé mucho con lo de las estacas pero bueno hay que subir más y más y aquí estará la bola oye y como le damos al botón de abajo con el retroceso claro este es el chiste como lo doy a esto con una bomba de control remoto claro pero es que no te dejan sacarlas esto va a ser una movida si me dejasen tirarme en picado podría usar el arco un poquito más vale voy a ir saltando yo mierda no da tiempo si no me dejas saltar en picado como le hago claro debería detectarme el agua a ver donde pone a saltar al agua eso para empezar aquí lo debería poner pero es que no lo pone pero es que no lo pone oye y la pelota vale a las tres horas cae tarda más la maldita bola entonces lo puedo pegar a mano vale digamos que yo hago así lo dejo me tiro corriendo easy y aquí no te deja usar los sabios no tampoco en los santuarios tarda más no no tampoco o chez o Gracias por ver el video.